Tu lo que eres una coqueta, coqueta Tu lo que eres una coqueta, coqueta Coqueta Siempre siendo música electrónica Siempre siendo música electrónica Siempre siendo música electrónica Tío, y no lo respetas Tienes tu novio, y no lo respetas Tu lo que eres una coqueta, coqueta Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio, y no lo respetas Tienes tu novio, y no lo respetas Tienes tu novio, y no lo respetas 100% Música Electrónica 100% Música Electrónica 100% Música Electrónica